Un problema la otra vez. ¿Te acuerdas? Que había una escasez de gasolina porque Maduro tenía los barcos allá parados. Esas sí son más caras. ¿Y cuánta gente iban a coger ahí? No saben. Pero estaban abiertos a muchos porque hay cinco tiendas. Ahí iban a hacer sus grupos, su selección. Si, lo malo es el lugar donde quieran. No, dice cinco tiendas por aquí. Sí, claro. Por aquí también puede ser malo lugar. ¿Cuántas veces te dije a tu tiendas? No, no, no. Ya, ya me dieron la vista. No, no, no. ¿Ya? ¿Ya me dieron la vista? No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete!